Música Música Alô, assalamualaikum Música 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 entonces, me voy a ver como un músico, un músico, un músico, un músico muy lindo, y usted va a bailar a bass guitar, ¿qué le tienes que hacer? hey, tell me, what's your name? Adam Adam, a bass guitar, ¿qué le tienes que hacer? él tiene que hacer un músico, bro, tell me a mi nombre ¿qué te ha? what's your name? no, 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 ok ¿Qué es tu nombre? ¿Podrías decirme el nombre de los músculos? ¿Has, Dan? ¿Pero? ¿Has, Dan? ¿Ok? ¡Suscríbete al canal!